Despacito 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 Tapaba Rodiñate Quilaba Futuro Decide Sarechute me dije Saco Cati E morita Pratinea Saco Cati E morita Despacito Tapaba Tu que te quiere Jucar te quiere Despacito Tapaba Tu que te quiere Jucar te quiere Despacito 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 Tapaba Rodiñate Quilaba Tu que te quiere Tu que te quiere Jucar te quiere Despacito Ram, pam, 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 tú que te quieren, chúcar te quieren Saco, tati, tú que leña, emorita, pra tinea Saco, tati, tú que leña, emorita, pra tinea Despacitora, pam, 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 tú que te quieren, chúcar te quieren Despacitora, pam, 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 tú que te quieren, chúcar te quieren LMETELE ACHOS M tBL, Dr. COVID rentableY OMIC OLITIVINA BOL soundtrack EMMETO SACOS M eis Med escrever JUMP MA TUM O DESTO LUMP MA TUM O DESTO ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El monocongue, viejita narca Obrados ameti Apeno vayas, apen pralengue Ejijitse, emeten i sensei, yasha Aspecialo pekakose Akebejoni, aitelele, ganginaba, ganginaba Obejame nge po pra, edomacine nge, edomacine nge Apeno vayas, aotele, ganginaba, ganginaba Din qa ma o tleveg Avali qave, aso isi ma u nukja Lenge shibiraba, lenge me meraba Obejame joni, aitelele, ganginaba, ganginaba Aspecialo e jonesi E me kebinese E jonesi un nukja Terelo joni Para no ser la mía de Germán Me unico de guerra Me unico de guerra Me unico de guerra Me unico de guerra Aquí me teme miro mal pra, de que yo yo ni pende la, Tu que te gui la mamá, tu que te gui la mamá De café no libró, oh ti es Ya Xochori, Masha'la, Masha'la Foo ¡Ey! 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 Verde si emparienza, es un jevordenza Tu mensie, oh, 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 oh Nuestra familia, esco categoria Verde si emparienza Znači, sojta ne oduri, sarine nekave na tari I familia, sarine nekave Sojka, dado, aversakari, odma Nekavamo prav, cenani nekavakani Cenan, odmakari, cenan Cenan, odmakari, cenan Idemo, tu mensie, oh, oh, oh Sos do familia, esco categoria Verde si emparienza, em suje mordenza Idemo! Tete, 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 caco, caco Su ne dikerela, beto baron, chaco Tete, 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 caco, caco Su ne dikerela Aka ia familia, le, le, kajkelela Le, le, kajkelela Azači, akala teždinari, sa mai dušmane nge Azača, akala panšel, sa mai pameliake Osea ti pene la, la de amen dušmanja Azača, akala teždinari, sa mai dušmane nge Azača, akala teždinari, sa mai dušmane nge Azača, akala teždinari, sa mai dušmane nge Idemo! Azača, akala teždinari, sa mai dušmane nge Azača, akala teždinari, sa mai dušmane nge E, držama ke Oče nani kaj penela Ogilav de hrana ide Aka ia složda familia Aka ia složda familia Azači, ekstra osameti penela Oče nani si da je poreder prav Ba najtovo pošto imo Azača, akala teždinari, sa mai dušmane nge Azača, akala teždinari, sa milijan premise Azača, akala teždinari Reciarán el sencá familiá que, Zná si, Oceán el O, se adivinaná, Samo, Zá familia, Ráči pi, Víremo, XXL, Familia, Parváné, Ráči pi, Familia, Zorále, Ademí, Familia, Marvale, Ademí, Familia, Zorále, Irmá isto, Ráči pi, Oma, Ráči pi, Ráči pi, Ráči pi, Ráči pi, Ráči pi, Ráči pi, Familia, Ráči pi, Ráči pi, Ráči pi, Familia, Námburbán, Firmasi, barbani, barbani, con parenza se perdí Amor, amani, firmasi, barbani, barbani Amor, amani, barbani, 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 barbani Amor, amani, barbani, 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 barbani Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı M.K. 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 ¡Suscríbete! 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 Amor o život ti si kratko, neka ovela me je zlato Amor o život ti si kratko, neka ovela me je zlato Kedi si jamin, kedi ame jamin, isto ženima jamin Kedi si jamin, kedi ame jamin, sukar ženima jamin Kedi si jamin, kedi ame jamin, isto ženima jamin, isto ženima jamin Kedi si jamin, kedi ame jamin, isto ženima jamin Kedi ame jamin, isto ženima jamin, isto ženima jamin Kedi ame jamin, aksi i ženima jamin, isto ženima jamin Jamin, izmešljenja, izleženja, isto ženima jamin Kedi ame jamin, izleženja, izleženja, isto ženima jamin Divina cosa que querés ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y si va, ni kaskena pakerada, so tu kama man Okolita trao, ta relama A ne yehdi pe bersenza, sa soke de ju Na svalipe, as na arjo Ni kaskena Siyao, ekstra Emi canala da o turkiane najbolje orkestr ko sve doznarši ove sa ste Ni kaskena pakerada, so tu kama man Okolita trao, ta relama A ne yehdi pe bersenza, sa soke de ju ¡Suscríbete al canal! 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 So isi nevota, e barekera Ani si mami doni, izlopno chame O lenge me da, jirina dame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Bravo, idemo. O, veći jo vlake, panda sartik no, da je kara kaftu, ketka ovav me baro. Bersh di ve sarnake, nadiklo me da ja, rovela panda vlake, okom shi e pene. Bersh di ve sarnake, nadiklo me da ja, rovela panda vlake, okom shi e pene. Bersh di ve sarnake, nadiklo me da ja, rovela panda vlake, okom shi e pene. Bersh di ve sarnake, nadiklo me da ja, rovela panda vlake, okom shi e pene. Bersh di ve sarnake, nadiklo me da ja, rovela panda vlake, okom shi e pene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!